Gracias Señor, Aleluya Gracias Dios mío ¿Dónde está el pueblo que vive? Pueblo que alaba Pueblo que vive ¿Qué es su nombre? Alaba la iglesia Alaba la iglesia En el cielo, rompe blanca, respire Alaba en el cielo, rompe blanca, respire Una corona que vale ¿Dónde? Una corona que vale En la casa de mi Dios Una vez más, dile Alaba en el cielo, rompe blanca, respire Alaba en el cielo, rompe blanca, respire Una corona que vale En la casa de mi Dios Una corona que vale En la casa de mi Dios Páñez de oro, andaré En la casa de mi Dios Páñez de oro, andaré En la casa de mi Dios Con Jesucristo yo andaré En la casa de mi Dios En la casa de mi Dios Si o no, pastor José Aleluya En la casa de mi Dios Aleluya 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 Alaba de congreso a mi hermano Levanta tus manos al cielo Aleluya Que Cristo vive, que Cristo vive Ay, en el cielo, ropa blanca, respire Ay, en el cielo, ropa blanca, respire Una corona llevaré en la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios Ay, en el cielo, ropa blanca, respire Ay, en el cielo, ropa blanca, respire Una corona llevaré en la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios Calles de oro, amarré en la casa de mi Dios Calles de oro, amarré en la casa de mi Dios Como le alaban mis hermanos en Cochabamba Mis hermanos de San Juanani Sigamos adelante Porque el mayor está con nosotros Jesucristo Aleluya Mi causa, mi causa Su tima, su tima Gloria a Dios Aleluya Cristo vive Dios es el grito de júbilo Grito de guerra La sangre de Cristo La sangre de Cristo En la casa de Dios hay libertad Hay sanidad para alabar al Señor Todopoderoso Alávale mi hermano Porque Cristo nos hizo libres Para alabarle Aleluya Cuántas veces soñamos a Dios Cuántas veces lastigamos a Dios Con nuestros errores Pero hoy es la oportunidad Tú puedes decir al Señor Perdóname Aleluya 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 Levanta tu mano, dile Pantaseita, distate Tu cuesta muy va añacuiqui Tu perdoe me llame, pantaseita Distate, tu cuesta muy va añacuiqui Lo saco, 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 lo saco De las niñas, ay, guas, paiquita Distate, tu cuesta muy va añacuica Distate, tu cuesta muy va añacuiqui Desate, tu cuesta muy va añacuiqui Gracias Dios mío Por tu amor y tu fuerza misericordia es grande con nosotros Con ese amor tú me amaste Con ese amor tú me levantaste Señor Gracias Dios mío Alaba a la iglesia con gozo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre En grito de jubilón Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Con danzas, con danzas, con danzas Más que contesta banda y que Dios te está Más que contesta wakachiki Más que contesta banda y que Dios te está Más que contesta wakachiki Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Dios, el grito de júbilo! ¡Grito de guerra! ¡Cómo estamos! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi miseria te alabanza, hoy recién del Espíritu Santo Alabando el Señor, aleluya Jame que eso muestra Señor, cambia hueca y cabezay me da Jame que eso muestra Señor, cambia hueca y cabezay me da At patatang ni Dios, tatay, wang a'y jaway k cabezay me da At patatang ni Dios, tatay, wang a'y jaway k cabezay me da Amoy kay so muestra Señor, cambia hueca y cabezay me da Amoy kay so muestra Señor, cambia hueca y cabezay me da At patatang ni Dios, tatay, wang a'y jaway k cabezay me da Apatagad mi Dios de ti Oye, joie, caos en mi vida Muna es masanto Dios de ti Hanaba jam a puso Muna es masanto Dios de ti Hanaba jam a puso Jaya'y tabun na mi Señor Nanti aku siap en jay man Jaya'y tabun na mi Señor Nanti aku siap en jay man Aleluya Vamos a la iglesia Levanta tus manos arriba Que vive, que vive Y es un hombre Gritos de jubilón Gritos de guerra Aleluya, vamos, vamos, vamos Con las palabras ¿Dónde están misioneros? Evangelistas, maestros, pastores Sigamos predicando el evangelio De Bolivia a las naciones Misionero, misionero Dios te escogió del vientre Para que se aseservó Misionero, misionero Dios te escogió del vientre Para que se aseservó Por tanto de sus palabras Por tanto de sus palabras Para todas las naciones Evangelista yo soy Por tanto de sus palabras Para todas las naciones Evangelista yo soy Aleluya Aleluya No dejes de predicar el evangelio Misionero Dios te dé Nuevas fuerzas Aleluya Misionero Que se aseservó Misionero, misionero Dios te escogió del vientre Para que se aseservó Votando de su palabra para todas las naciones, evangelista yo soy Votando de su palabra para todas las naciones, evangelista yo soy ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡No ponle a la mis hermanos! ¡Desacaba! ¡Sapanani! ¡Arriba, arriba! ¡Saludos para mi hermano José Caio! ¡No ponle a la misión, señor! ¡Sigamos predicando el evangelio! Misionero, misionero, Dios te escogió del viento para que sea el siervo Misionero, misionero, Dios te escogió del viento para que sea el siervo Votando de su palabra para todas las naciones, evangelista yo soy Misionero, 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 misionero Como lo sabes, de madrugada que alabamos al señor todo por el rostro ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Es su nombre? ¡Jalábalo, mi hermano! ¡Jalábalo, Jalábalo, mi hermano! ¡Jalábalo, 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 mi hermano! Con gozo, con gozo, cantaré Con gozo, con gozo, danzaré Con gozo, con gozo, cantaré Con gozo, con gozo, danzaré Con gozo ¡Vamos, silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos para tu alma! ¡Viernes a ver! ¡Vamos adelante con Cristo! ¡Vamos, silencio! ¡Vamos, silencio! ¡Vamos, silencio! ¡Vamos, silencio! Esperemos al Señor Orante y volando Para irnos con Él A la patria celestial ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la casa de mi Padre Ocuparé lugar allí En la casa de mi Padre Ocuparé lugar allí Estando en la casa de Dios Alabemos juntos al Rey Estando en la casa de Dios Alabemos juntos al Rey Con mis hermanos yo danzaré En la presencia de mi Señor Con mis hermanos yo danzaré En la presencia de mi Señor Con gozo, con gozo, cantaré Con gozo, con gozo, danzaré Con gozo, con gozo, cantaré Con gozo, con gozo, danzaré ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pastor José Franco! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, seguimos, seguimos, seguimos! ¿Dónde están esos guerreros del Señor? ¡Con las palmas arriba! ¿Dónde están los jóvenes? ¡Arriba, arriba esas palmas! ¡Y a su nombre! ¡Y a ese grito del jubino! ¡Seguimos predicando Para salvación ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Saludos para Rani, televisión! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, pastor José Francisco! ¡Aleluya! 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 Porque todo aquel que respire, alabe al Señor todo poderoso Porque Él es bueno, su misericordia es para siempre De Bolivia a las naciones, proclamaremos su palabra De Bolivia a las naciones, proclamaremos su palabra Misioneros y los pastores, siguen delante predicando Misioneros y los pastores, siguen delante predicando Para la salvación del pecado, anunciaremos su palabra Anunciando las buenas nuevas, este santo evangelio Misioneros y los pastores, siguen delante predicando Misioneros y los pastores, siguen delante predicando Misioneros y los pastores, siguen delante predicando Gracias Señor, aleluya, seguimos, seguimos Y no paramos de lavarle al Señor todo poderoso Misioneros y los pastores, siguen delante predicando Gracias Señor, por regalarme este bonito día Para exaltarte, para exaltarte, para darte gloria y honra a ti mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Vamos iglesia, sigamos adelante, sin mirar atrás Misioneros y los pastores, siguen delante Porque nosotros no somos de los que reconocen Somos de los que avanzan, aleluya Y la corona de la vida nos espera, aleluya Aleluya Iusdatai, si algo honguco, neraje dia con la tri Amado hay ちumíwa nanjengo abniwa Amado hay chumpluac y manjengo seguiwa Amado hay chumpluac y manjengo seguiwa Amado hay chumpluac y manjengo seguiwa En su palabra nos dice Que Él nos ama con ese amor Puro y sincero, sin condiciones Jesucristo te ama mi hermano Jesucristo te ama Porque su amor es grande Más grande que el universo Dios te da Somo yo con ti, vaya a ti y vaya a cumplir Dios te da Somo yo con ti, vaya a causa con ti Amawa Kachumiwake kw Upartile Amawa Kachumiwake kw To angsimi Amawa Kachumiwake kw Upartile Amawa Kachumiwake kw Upartile Sí, Señor Te alabaremos, te exaltaremos en tu santo nombre Porque tú sacaste Porque tú me sacaste De la oscuridad a la luz, Señor Gracias, Dios De la oscuridad a la luz, Señor ¡Suscríbete al canal!